¡Hola! Vamos en camino al Pumpkin Patch. Eric, Paloma y yo, Marta. Y Paloma va a tener un día con la pareja Corrujedo. Lo que siempre soñé y anhelé. Ya me dispararon un epic rink. Bueno, los dejo porque estoy manejando. Y aquí viene mi abuelito porque me lo regañan siempre. Aquí estamos en el Pumpkin Patch, yo no sé cómo se dice. En estos momentos nos procedemos a... ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? A entrar, a pagar. A pagar. Nos estamos como gelando. A pagar. Pero estamos bien emocionados por venir porque ya cierran el sábado. Y no vamos a estar, y no hemos venido. Y Paloma nos viene desde el 2018. Desde el 2018. ¡Uff! Fantánico. Bueno, para todos los que les gustan las florecidas. Estas son como las flores de Panteón, ¿verdad? Sí, sí son. Aunque lo nieguen. Lo malo de aquí es que uno tiene que caminar, y mucho. Y no siempre es bueno caminar, amigos, no siempre. Bueno, yo estoy emocionada porque quiero probar las donas. Las he visto en Facebook, se llaman Apple Sider. Y he escuchado que están muy ricas, o no sé si solamente son cosas de gringos y la verdad no está rico. Entonces vamos a probar. Miren a Erick con su gorrito. Sí, estaba tan desesperada de buscarlas y ya las encontré. Miren. Ya pude. Miren, tienen diferentes donas. Ahorita nos grabamos con nuestra reacción. Ténganme paciencia porque yo no sé usar esta cosa que... De cámara. Las tres hay que morderle. ¿Listos? Me sabe normal. Están como crunchy y creo que tienen un sabor bueno. Pruébalos tú. Pruébalos tú. ¿Tú, Paloma? Sí, están ricas, pero lo mejor que las de Krispy Kreme. Aparte de que son de azúcar. ¿Dónde? ¿Ya crees que les gusten las donas? Son raras estos animales. Pensé mal, Dios. Filemón. Está Filemón. ¿Qué? 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 Yo sé que esta cosa da como miedo. Pero está creativa. Rubi, te extrañamos mucho. No, yo no, porque nos ignoró. Sí, pero yo no se te extraña. No. Pero miren qué bonito. Qué bonito está. Está chulada. Me gusta este lugar para casarme. Miren qué bonito está. En estos momentos estoy grabando con mi cámara pequeñita. Con mi cámara chiquita, chiquita. Y a la gente se le hace tan rara mi cámara que nada más se quedan viéndome. Como si trajera algo raro en la mano. ¿Qué no saben que estamos en el siglo XXI? Es que practicamos. Vean los balones. También son como... Vean los viejitos. Chequen. Clase mundial. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no fui güero? Ellos sí se miran bien guapos con estos gorros. Y yo no. ¿Lista? ¿Quién se la toqué? Pues tú sola, ¿no? ¡Empójate! ¡No! Nomás la toqué. ¿Qué? ¿Estuvo chido tu viajecito? Sí No, 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 no puedo con esto Está súper divertido Ay, ¿por dónde me voy? Por acá Ay, no, 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 está increíble No hay ni por dónde irme Duramos 40 segundos aquí Esta cosa siempre me da risa Ahí, eso de abajo es... Hena Montana No te sale Olvida Aquí hay caminos por todos lados No sé si me siento en un barco o en un tractor Ubesita, ¿qué quiere, qué? ¿Quién anda ahí? A ver, canta ¡Canta! No, que cantes No, Marta Le estoy diciendo a la gallina ¡Canta, canta! ¡Canta! Ey, si me caigo Te voy a golpear Me da ña 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 ñarás la mía, la verdad No, 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 se va a caer Llegamos a Canatlán Solo los de Durango van a entender esto Lo que me gusta de Nebraska también La verdad a mí me encanta Nebraska 70 dólares por este ticket Esperemos que valga la pena No se crean, 4 dólares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!